¡Hola a todos! Seguro que ya se han enterado. Entender el cerebro se acaba de volver mucho más divertido. Imagínense esto. Ustedes y sus estudiantes están a punto de embarcarse en una aventura cerebral. Divídanse en grupos y prepárense para interpretar cómo viaja una señal a través de una neurona. Un estudiante será la neurona, otros serán neurotransmisores y algunos actuarán como células receptoras. Primero, la neurona recibe una señal. SAP. El voltaje cambia y la señal corre por el axón. Es el turno de los neurotransmisores. Estos chicos saltan a través de la sinapsis, ese pequeño espacio entre neuronas. Finalmente, las células receptoras captan la señal y la transmiten. Es como una carrera de relevos en tu cerebro. Al representarlo, los estudiantes comprenderán el concepto de comunicación neuronal de una manera divertida y memorable. Así que, reúnan a su clase, asignen roles y que comience la aventura neuronal. ¿Quién diría que aprender sobre el cerebro podría ser tan emocionante? ¿Preparados? ¿Listos? ¡Sinapsis!